Tortugas, loros, iguanas y otros animales exóticos son inofensivos cuando están dentro de los parques zoológicos. Pero algunos de estos animales pueden escaparse y convertirse en especies invasoras. Si una especie exótica se escapa de un parque zoológico o de cualquier otro centro cautivo, puede entrar en un ecosistema, establecerse y causar daños importantes. Aparte que muchas veces las especies invasoras también representan un peligro para la salud humana, para la economía. En el estudio que se ha publicado en la revista Biological Invasion, se vio que el 75% de los 63 parques zoológicos estudiados están afectados por el problema. De los alojamientos evaluados, el 14% es inseguro frente a la posibilidad de escape. Las aves tienen el mayor riesgo de fuga. Nosotros lo que encontramos es que las especies peligrosas para el ser humano tendían a estar en alojamientos seguros mientras que las que representaban un peligro para el medio ambiente no lo estaban. Controlar las rutas de entrada es la medida más eficaz para frenar esta amenaza biológica. Sería de vital importancia que los parques zoológicos reconocieran la responsabilidad que supone la tenencia de fauna exótica y previnieran su escape de todas las maneras posibles. Los zoológicos son además una herramienta clave de educación para que el público tome conciencia y no libere estas especies exóticas.